Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Viviana, soy de Argentina. He estado participando del curso virtual de educación divertida y amena, usando herramientas digitales. Ha sido una experiencia realmente muy linda, enriquecedora. Me gustó mucho el estar compartiendo con gente de distintos lugares del mundo. Y todos los contenidos que fuimos aprendiendo los fui implementando. Soy profesora en un instituto de formación docente. A medida que íbamos avanzando en las clases, intentaba probar las herramientas que nos proponían con los alumnos. Encontré cierta resistencia al inicio, pero con el paso del tiempo y con la exploración de esto nuevo que estaban descubriendo junto conmigo, fueron haciendo unas devoluciones positivas y realmente estoy muy contenta con lo que hemos logrado hacer. Y quería compartir con ustedes, ha sido una experiencia realmente significativa. Muchas gracias y saludos a todos.